En realidad, mayo se toma el mes de la miel y dentro del mes los municipios, las organizaciones toman una semana como para acortar estas actividades y la idea es promocionar la actividad teniendo en cuenta la cantidad de apicultores, la importancia de la apicultura no solo en términos económicos sino que también en términos de biodiversidad y por ende en actualidad se trata de generar nuevas camadas de emprendedores que hacen falta en el sector apícola Bien, bueno, querés que focalicemos un poco en el sector apícola de Junín ahora que lo nombrás Bueno, bien Contanos, vos pertenecés justamente Yo trabajo en el INTA obviamente en el área del PROAPI, el programa nacional apícola del INTA tenemos una unidad demostrativa apícola que bueno, en conjunto con otras del país hacemos el programa nacional, la red del famoso programa PROAPI En Junín nos hemos agrupado con otros apicultores hemos acompañado el proceso de una conformación de una nueva cooperativa que estamos trabajando en conjunto y nos va bastante bien de hecho básicamente las actividades cooperativas tienden a las ventas en conjunto a la compra de insumos y un poco tratar de defender el producto también en términos económicos, también bueno, hemos pasado 12 guías bastante extrema que en la apicultura también dejó su marca ¿Sus consecuencias por qué, Cristian? Bueno, en términos cuantitativos disminuyó la cantidad de miel es decir, venimos en los últimos 20 años con un promedio de entre 30 y 35 kilos de miel por colmena que es lo esperado y es lo que motiva a seguir con la actividad siempre y cuando se den esos volúmenes de miel hemos bajado en el año anterior, por ejemplo, a 10-15 kilos de miel por colmena con lo cual es muy poco y ligado a los vaivenes de la economía y demás la tendencia a desaparecer apicultores fue este año cambió, o sea, la cosecha 22-23 mejoró significativamente podemos hablar de un promedio entre 55 a 60 kilos de miel por colmena algunas un poquito menos, pero más o menos creo que el promedio lo estamos cerrando esta semana en 55 kilos más o menos de miel con lo cual es muy bueno y fue, digamos, un récord que no se veía hace muchísimos años para esta zona bueno, mucho lo atribuyen a la falta de agricultura por ende traen los paquetes de agroquímicos y eso disminuyó esas aplicaciones permitiendo una cantidad de flores, un 30-40% de flores extra que otros años no se daba impactando el miel cuando vos me decís hay que defender el producto, ¿a qué te referís? bueno, el gran problema que tiene el apicultor argentino y bueno, en España pasa lo mismo, digamos hace unos años se desmoronó el precio de la miel, la caída del precio de la miel porque en el mercado internacional entran grandes volúmenes de miel producida en China que es un producto que no es miel, bueno, ahí está en discusión en realidad lo que hicieron los chinos es un fraude total porque ellos alimentan a base de jarabe de arroz a sus colmenas y bueno, y después da un producto que no es miel pero en el mundo, digamos, todas las confederaciones las organizaciones de alimentos internacionales sostienen que es miel es todo lo que es elaborado, pasa por el buche melario de las abejas bueno, eso ocurre pero no es a base de néctar digamos, las abejas se alimentan del néctar, de la flor, recogen el néctar el polen, bueno, de hecho hay toda una coevolución lo que hacen los chinos, invadieron el mercado pasaron de estar en los 10 primeros productores a ser primeros productores mundiales de miel en los últimos años, o segundo, tercero pero no lo hacen con el néctar, digamos, que las abejas recogen de las flores sino con el jarabe de arroz jarabe a base de arroz con esto, bueno, históricamente Argentina siempre era segundo exportador mundial o tercero, siempre estamos en el orden de los 70.000 toneladas pero bueno, ahora China nos invadió, superó todos los mercados ampliamente y eso hizo que cayera el precio que, bueno, también en las góndolas argentinas y locales se ven muchos productos que también está en discusión el código agroalimentario que dice, podés comercializar productos siempre y cuando ponga un rótulo que diga qué es lo que contiene bueno, para toda la sociedad se van a cansar de encontrar productos que dice, producto a base de miel y distintas marcas bueno, entonces, un poco el mensaje que vamos a dar y que queremos bajar aprovechando el marco de la semana de la miel es promocionar compre el miel a productores en la provincia de Buenos Aires hay un millón de colmenas hay como 15 o 20 mil apicultores todo el mundo conoce un vecino, un pariente que tiene vínculo, contacto con esta actividad y generalmente preguntamos el famoso boca a boca preguntamos, ¿alguien conoce una buena miel? ¿o dónde puedo comprar bien de productores locales? suele pasar, ¿no? todo antes de ir al supermercado en relación a la miel todo el mundo conoce un apicultor hoy por redes es mucho más fácil y bueno, es la forma, es la herramienta que tienen los apicultores para defender su actividad para valorar porque está siendo desmerecida porque hay una competencia internacional poniendo productos a base de miel como la que puedas hacer que hacer